Esta es Ciudad de la Plata, Radio Televisión, una radio con imagen e imaginación, online para el mundo. El poder de la nostalgia, con la música de aquellos años, Radio Televisión y mucho más. Oración a la bandera, bandera de la patria celeste y blanca, símbolo de la unión y de la fuerza, con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad, guía de la victoria en la guerra y del trabajo en la cultura en la paz, vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Juremos defenderla hasta morir antes que verla humillada. Que flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas. Ejércitos y buques, en todo tiempo el lugar de la tierra donde ellos la condujeran. Que a su sombra la nación argentina, acreciente su grandeza por siglos y siglos. Y sea para todos los hombres, mensajera de libertad, signo de civilización y garantía de justicia. Joaquín B. González Nostalgias santiagueñas Una zamba de los hermanos Ábalos Por Enrique Villegas y su conjunto folclórico Adentro 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 A la vuelta Y se acaba Y se va la segunda Adentro A la vuelta Y se acaba Y se acaba Soy ágil y potente Este es mi nombre Renoso Fin Juntito al surtidor Yo le cuido el bolsillo Es fácil manejarme Y estacionarme Ay, 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 sí, sí Un servicio incordial Es de allá En cualquier lugar de mi país Kaiser me hiciste lindo Te da la gracia Renoso Fin Y ahora Humor Pero humor Delfino Más a imitar Sí Y me imagino que ya La reunión con tu compañero y demás Era el animador Para este tema Te digo que Hacía Alguna actuación Adonoren Y aparecieron Y aparecieron al mismo tiempo Las radios comunitarias Las barriales Yo les mandaba un casete Después Después me decían No, tenés que animarte A imitar en el micrófono Y bueno Y bueno Me fui animando Sí Y después Estuviste en algún medio hegemónico ¿No? Algo que contaste Sí Estaba Luché muchísimo Para salir en televisión ¿A salir en televisión? Sí ¿Qué pasó? Empezó Bueno Por ahí Pato Galván En Atorrantes Estaba pidiendo material Para Los que hicieron algo Así novedoso Y me pasó Y hablaba por teléfono conmigo Y apareció En el año 99 Televisión abierta Por América Y ahí Pasó que Llamé Insistí Iban con la cámara A la casa Entonces Hice algunas cosas Yo tenía algunos títeres Para animar fiestas En ese momento Infantiles Y bueno Y pasaron Lo pasaron Yo Estaba esperando Que lo repitieran Porque otras veces A otra gente Las pasaban de nuevo Y decían Sí Eso va en suerte Y por ahí Me llamaba la gente Por teléfono Porque Encima habían puesto Mi número de teléfono Abajo En la pantalla Sí Y me había pasado Tineri El primer programa Del año 99 Empezaba el ciclo Año 99 Bueno Y es otro De los que imitó A ver También Me fui de vacaciones Y tuve que volver Enseguida Porque elegí Villa Langostura Y no me entró La cabeza Bueno Este Y Tu familia ¿Tenés familia? ¿Vos sí? Bueno Mis padres murieron Quedó mi hermana Bueno ¿Y qué te decían de esto? Decían que estaba bien Que Que tenía que dedicarme A otra cosa Y si me iba bien Con esto Que siguieras Sí, pero O ambas Porque Esto No todo el mundo Tiene la suerte De vivir De vivir De lo que más Le gusta Eso es lo que Te puedo decir Pero Vivir de esto No No, no Vivir de esto No Pero Algo a veces saco Y es Satisfactorio Sí Porque es algo Que me gusta mucho Aunque gane poco O casi nada Pero Se valora Bueno 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 No sé Qué más querés contar Este O O decir Tenés Tenés Unos I Grabado ¿No? Sí Más de 40 personajes Más de 40 personajes Sí Tenés Bueno Acá yo veo Hasta el 28 Pero A ver Bueno Tenés No veo un carajo Marley Tenés A Mickey Y Minnie A ver Mickey y Minnie Ah Sí Tenemos dos orejas Tan grandes Minnie Que se parecen A las antenas Parabólicas Ay Ya sé ¿A dónde se orientan Tus orejas Mickey? Hacia tu alma Mi hermosa Bueno Eh Bueno Eh Los Simpsons Ah Los Simpsons No Pues Estás Un carajo Yo Eh Eh Homero ¿Has estado Con otra? ¿Qué son esas manchas Cerrush? Oh no Mar Me acabo de pelear Con el payaso Crusty Bueno Y va Tenés un montón De ver Tener Pergolini Eh Milton Alegra Hector Larrea Ah bueno Este también Zafo ¿A quién? Hector Larrea Ah Un poquito Con Con Don Verídico Don Verídico Cuando guste Rapidísimo Que rapidísimo No es rapidísimo Si no tiene criterio ¿Por qué me apura mi amigo? Acá me pregunta Victoria Si sabés hacer El pato Donald Ah no El pato Donald No Ah no No El pato Donald No Este Bueno El pastor Ah el pastor Jiménez Ah si No sé si Se acuerdan Si El pastor Héctor Aníbal Jiménez Te saluda Y vos Que estabas pasando Tan mal Anímicamente Y hoy Estás viviendo Un día Celestial Celestial O no sé Que otra Marca de jabón Porque oraste Y oraste Sin cesar Tú también Hermano Ora Ora Que no tengo reloj Amén Y amén Gloria a Dios Te cuento Eh bueno Alejandro Este Vos tenés este CD Si querés Promocionale un poco Si O cualquier cosa Te pasás por acá Y si alguien nos pide Yo te voy a comprar uno Ahora Bueno muchas gracias Además Estoy en Youtube No eso Eso Si Las principales Las principales salidas En televisión Van a ver ahí Alejandro Altave TH Se escribe V larga Bueno Para que me encuentren Imitador Bueno Andrés el CD Este Que tiene todos los personajes Que vale Prefiero repartirlo Que no me digan Uff Cuánto Pero ponle a 100 Por lo menos Por redondo No Hay que Hay que me dice 100 Te doy 100 Te doy 200 Bueno Este Así que bueno Bueno Alejandro Gracias Y bueno cuando quieras Fíjate una vuelta Y Y charlamos Gracias Cualquier cosa Si me llegan a pedir Te aviso Muy en cuenta Muchas gracias No por favor Gracias a vos Bueno ahí pasa Alejandro Altave Este Muy Te felicita Gustavo Un amigo Acá Bueno Gracias Gustavo Gustavo se felicita Este Parece Le gustó Mucho Te doy 100